Ha mencionado, lo ha mencionado ya con anterioridad, que creo que es totalmente válido, digamos, el tener perfiles por parte de las diferentes fuerzas políticas. Y bueno, pues a mí, si me dicen, pues me encantaría, ¿verdad? Por supuesto que este país fuera gobernado por una mujer, y qué mejor que por una mujer sensible, cercana y, bueno, pues muy trabajadora, que nos dejó, pues ahora sí, como lo digo, siempre una vara muy alta aquí en la capital y que estoy seguro va a ser un increíble trabajo en el gobierno estatal. ¿Usted ya está pensando en algo después de su fiscal? Por lo pronto no, estamos ahorita concentrados primero en el informe y luego en el término de la administración y, bueno, pues ya serán los ciudadanos quienes definan qué futuro nos depara.